Bienvenidos a nuestro vídeo sobre las modificaciones corporales. En este emocionante viaje, exploraremos los diversos tipos de modificaciones corporales, las motivaciones detrás de ellas y las consideraciones importantes que debemos tener en cuenta. Prepárate para sumergirte en este fascinante mundo de autenticidad y expresión personal. ¿Qué son exactamente las modificaciones corporales? Estas se refieren a los cambios realizados en el cuerpo humano para alterar su apariencia o función. Desde piercings hasta tatuajes, hay una amplia gama de opciones disponibles para aquellos que buscan una forma única de expresión personal. Las más comunes son. Comencemos explorando posiblemente el tipo más popular de modificación corporal, los piercings. Los piercings implican la perforación de diferentes partes del cuerpo y la inserción de joyas en los orificios creados. Desde los tradicionales piercings de oreja hasta las audaces opciones de lengua y cejas, los piercings ofrecen una amplia variedad de posibilidades para la autoexpresión. Pasemos ahora a otro tipo de modificación corporal ampliamente conocido, los tatuajes. Estos implican la inserción de tinta en la piel para crear diseños permanentes. Desde los estilos tradicionales hasta los diseños más elaborados, los tatuajes son una forma de arte corporal que permite a las personas llevar consigo una expresión única y significativa. Siguiendo en nuestro recorrido, nos encontramos con las escarificaciones. Estas implican la creación de cicatrices controladas en la piel mediante técnicas como el corte, la quemadura o la abrasión. Las escarificaciones ofrecen un medio para crear patrones decorativos o simbólicos que representan la individualidad y la identidad personal. Continuemos explorando las modificaciones corporales con los implantes. Los implantes implican la inserción de objetos subcutáneos debajo de la piel para alterar su forma o textura. Desde los implantes de silicona hasta los de metal, esta forma de modificación corporal ofrece una oportunidad única para experimentar con la estética personal. Dentro de los implantes podemos encontrar. Los implantes de silicona se utilizan comúnmente para agregar volumen o definición a ciertas partes del cuerpo, como los senos, las nalgas o los músculos. La silicona es un material flexible y seguro, que se coloca quirúrgicamente en el área adecuada para lograr el efecto deseado. Los implantes de silicona pueden brindar resultados duraderos y una apariencia natural. Los implantes de metal son otra opción popular en la modificación corporal. Se utilizan sobre todo en áreas como el rostro, las orejas o el cuerpo para agregar elementos decorativos o de estilo. Los implantes de metal pueden ser pequeñas placas, pernos, barras o anillos que se insertan debajo de la piel. Algunos ejemplos incluyen los implantes de titanio para la mejora facial o los implantes de dilatación para la expansión de los lóbulos de las orejas. Los implantes subdérmicos son implantes más pequeños que se colocan debajo de la piel para crear protuberancias o texturas interesantes. Estos implantes pueden ser de diferentes formas y tamaños, como estrellas, lunas, corazones o incluso palabras. Los implantes subdérmicos pueden colocarse en diferentes partes del cuerpo, como la frente, los brazos, el pecho o las piernas, y ofrecen una forma única de expresión artística y personal. Los implantes magnéticos son una forma especial de modificación corporal que utiliza imanes para proporcionar una experiencia sensorial adicional. Estos implantes se colocan generalmente en los dedos o en la punta de la lengua y permiten sentir la atracción o repulsión magnética. Aunque los implantes magnéticos pueden ser emocionantes para algunas personas, es importante tener en cuenta que también pueden tener limitaciones y requerir un cuidado especializado. Los implantes tecnológicos o biohacking, consisten en introducir en el cuerpo piezas o instrumentos tecnológicos para facilitar algunas tareas, desde abrir puertas a enviar información por NFC. Dentro de este grupo podría entrar Neuralink de Elon Musk, que quiere insertar tecnología en el cerebro para mejorar su funcionamiento. Ahora que hemos explorado los diferentes tipos de modificaciones corporales, es importante comprender las motivaciones detrás de ellas. Para muchas personas, las modificaciones corporales son una forma de expresar su identidad personal, artística o cultural. También pueden ser una forma de pertenecer a una comunidad o simplemente de buscar una experiencia única y auténtica. Tras conocer los tipos y motivaciones de las modificaciones corporales, es imposible no mencionar a Anthony Lofredo, o como puede que hayas oído hablar de él, el Black Alien. Se trata de un joven de 33 años nacido en Francia. Este joven ha basado su proyecto vital en convertirse en un alien. Para conseguirlo ha hecho uso de casi todas las modificaciones corporales que hemos mencionado antes. Algunas de estas son. Tatuarse todo el cuerpo con tinta negra. Colocación de implantes subdérmicos en la cabeza y antebrazos. Ha tatuado sus globos oculares. Ha modificado el color de sus dientes entre algunos otros. Sin embargo, su proceso de transformación no se ha quedado aquí, Anthony ha llevado al extremo esta modificación de su cuerpo y se ha hecho procedimientos extremos como. Cortarse las orejas. Quitarse parte de la nariz. Se ha desecho de su labio superior. Además de la amputación de sus dedos anular y meñique de una mano. Y esto no para, ya que planea amputarse una pierna para conseguir su transformación, ya que según él apenas ha superado la mitad de esta. Esta modificación no ha pasado desapercibida para nadie. Los medios se han hecho eco y ha sufrido múltiples críticas por la gran mayoría de personas que han leído esto, ya que consideran que es muy insensible con las víctimas que han tenido que sufrir la amputación de un miembro inferior. Además de que se trata de un procedimiento muy peligroso y doloroso. Es una modificación corporal que va en contra del juramento hipocrático ya que, al jurarlo, los médicos prometen respetar los derechos de sus pacientes. En estos obviamente se recoge, no poner en peligro la vida de sus pacientes y no realizar procedimientos que no aporten un beneficio y sean arriesgados. Todo esto hace que conseguir una persona capacitada sea un trabajo muy complicado. Y eso no es todo, en una entrevista reciente habló de una modificación aún más alarmante para todos sus seguidores y aquellos que escuchan sobre esta. Se trata de una operación para dividir su pen en dos, algo que suena realmente doloroso y podría traer muchas repercusiones, como pueden ser el hecho de miccionar o de mantener relaciones sexuales. Desde luego, se trata de una persona o alienígena fascinante, que tiene muchos seguidores que respetan y se sorprenden con sus modificaciones y otros que les parece que es una locura lo que hace. Sea como sea, es un tipo que es imperdonable no mencionarlo cuando se habla de modificaciones corporales. No dudéis en visitar su perfil de Instagram para estar al día de sus modificaciones. De hecho, cuando realiza una de estas aumenta su porcentaje para conseguir su transformación. A medida que exploramos las modificaciones corporales, es crucial tener en cuenta la salud y la seguridad. Es esencial realizar estos procedimientos en un entorno seguro y por profesionales capacitados. Se deben seguir pautas de higiene adecuadas y utilizar equipos esterilizados para minimizar el riesgo de infecciones y complicaciones. Antes de embarcarse en una modificación corporal, es fundamental investigar y elegir cuidadosamente al profesional que realizará el procedimiento. Además, es importante comprender los riesgos asociados y tener expectativas realistas sobre los resultados. La elección informada y la comunicación abierta con el profesional son clave para una experiencia satisfactoria. Una vez realizada la modificación corporal, es esencial seguir las instrucciones de cuidado y mantenimiento proporcionadas por el profesional. Esto incluye la limpieza adecuada, la aplicación de productos recomendados y la vigilancia de posibles signos de complicaciones. Un cuidado adecuado garantiza una recuperación óptima y minimiza los riesgos asociados. En conclusión, las modificaciones corporales son una forma de expresión personal única y auténtica. A través de piercings, tatuajes, escalificaciones e implantes, las personas pueden explorar su individualidad, celebrar su diversidad o incluso añadir funcionalidades. Lo más importante siempre será, respetar las elecciones personales y promover la aceptación, así podremos apreciar la belleza en todas sus formas. Espero que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las modificaciones corporales. Recuerden siempre investigar, tomar decisiones informadas y priorizar su salud y seguridad. No olviden celebrar su autenticidad y expresarse con confianza. Y recuerda que si disfrutaste este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar aprendiendo de una manera entretenida. Hasta la próxima aventura en nuestros próximos vídeos y muchas gracias por vernos.